Hola, soy Oscar Banegas, soy fotógrafo de moda y de belleza, preparador también de modelos. Cuando hablamos de fotografía de moda, yo lo que tengo en cuenta es que soy parte de un proceso comercial. Un diseñador gasta mucho tiempo creando una prenda y cuando queda en una revista, en una foto, la transmite a través del mundo entero. Cuando hago una fotografía de moda, me tengo que fijar en transmitir lo que quiera el diseñador. Ellos tienen un mensaje para la mujer y de feminidad para el hombre, dependiendo del diseño que hagan. Así tenemos que buscar con el maquillador, la modelo y la fotografía, transmitir ese mensaje. Es importante que esa imagen, que puede llegar al mundo entero, tenga la facilidad de comunicar lo que el diseñador pensó, en lo que se inspiró y que pueda llegar al consumidor que una persona se identifique con ese modelo, que quiera ser como ese modelo. Eso es parte del proceso de hacer una fotografía de moda. ¡Gracias! ¡Gracias!